Saludos a todos y bienvenidos una vez más a Papelones Boricuas, me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube te puedes suscribir porque es totalmente gratis. Bueno, vamos a hablar aquí de Ivón Orsini. Ivón Orsini dejó plantado a alguien y pero de qué manera después Ivón Orsini pues intentó disculparse con esa persona y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos por aquí. ¿Cómo estás bailando? Y mira dónde terminó el lagartijo y que en terapia por culpa de Ivón Orsini, Johnny el lagartijo de atención, atención, se dejó, se quedó con la mano estirada al pobre lagartijo. Pero Ivón Orsini vino, hizo un video pidiéndole perdón al Johnny el lagartijo. Así que vamos a ver ese video. Hola, palabra para hoy. Perdón. 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 Lagartijo. Lagartijo. Como esto sí que le sobresale. Lagartijo. Perdón. Lagartijo. Perdón. 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 Lagartijo. Ahí tienen. El señor lagartijo le pidieron perdón. Así que mire, nos vemos en el próximo video familia. Bye.